El encuentro de igualados sin goles en el estadio de Luis Torócoli. Va a devolver Diana. Pelotazo de Cabral para Franco. No pudo Diana. Llega Franco, se viene Franco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarro! Franco recién recuperado del golpe. Convierte el primero. Para el conjunto a Luis Celeste gana Sarro. Frente a Fénix por 1 a 0. Mar del Plata presente. Franco el gol. Y la verdad que el partido no se terminaba de armar. No tenía demasiada dinámica. Fénix no lograba imponer lo suyo. Más allá de lograr pelotas paradas en las inmediaciones del área. Cerro tampoco podía imponer el juego. Más allá de que un par de futbolistas trataban de hacerse cargo de esa parte de mitad de cancha hacia adelante en el equipo. Y miren cómo arranca la jugada. Como un balón largo, directo, buscando el error de la zona última, de la zona final de Fénix. Ese error aparece. Y el que aprovecha, porque el delantero siempre tiene que desconfiar y siempre tiene que provocar los errores, es Franco. Hasta hace 30 segundos, tirado, dolorido, buscando recuperarse de una china dentro del área. Acá, no sólo que provoca, no sólo que...